Pues bienvenido a este programa especial, un programa especial porque estamos con motivo de la cuarema y Semana Santa pues sí que estos actos son muy bonitos, todo lo que la gente está haciendo y trabajando día a día y luego lo vemos en la calle, sí, una vez al año, pero hay mucho más detrás y muchas personas que están llevando esta tarea, restando de su familia, de su tiempo, de su trabajo y realmente que es una valor tan bonita y que hay que valorarla y con este programa queremos hacer inciso en ello y hablar un poquito más de todos estos actos que es cultura de nuestra tierra y que así tiene que ser y de hecho me da mucha alegría cuando veo cada año, ¿no? Cuántos chicos jovencitos y pequeños, ¿no? Que se unen tanto de Printente o de Nazareno y que realmente que es tan motivo y tan motivo que se ponen los vellos de punta, como solemos decir así que para ello vamos a hablar pues con todo, bueno, una parte de los que llevan todo esto porque siempre yo me reivindica, no somos mucho más, somos mucho más los que estamos ahí pero bueno, siempre tiene que haber un portavoz y siempre tiene que haber alguien que dé la cara por ello Están aquí, bueno, dos personas entrañables para mí de San Pedro, de toda la vida que hacen muchas cosas bonitas y muy desinteresadamente por eso vamos a hablar con ella hoy, aunque ya la habéis visto en otros programas de televisión entrevista en otra Semana Santa y por supuesto estamos en San Pedro, Alcántara y vamos a hablar de esto precisamente, de la Semana Santa y la procesión que ella mismo va a tener lugar próximamente y hablamos con don Fernando Guerrero y doña María José Chacón que están hoy con nosotros y que le damos la bienvenida Bienvenido a los dos, Fernando, María José, qué alegría que estéis aquí porque siempre sabemos que vuestro tiempo es muy limitado que estáis todo el día, que yo no sé cómo lo hacéis, que ya me explicaréis cómo hacéis esto, cómo será, cómo los pares y los peces, ¿no? Bueno, empezamos un programa muy especial porque estamos en tiempo de cuarema, que es tiempo de reflexión y bueno, como dice el libro, que me lo he leído en vuestro libro que ya está aquí, vuestro libro Semana Santa que por cierto, todo lo que quiera, ahora vamos a decir dónde puede encontrarlo con todo el programa de la Semana Santa pero vamos a comenzar hablando precisamente por eso, por la cuaresma qué simboliza todo la cuaresma y cómo se van todos los preparativos de cuaresma hasta el día en que ya se ponen todos los pasos en la calle todo bonito, vestido, para que todo el mundo pueda disfrutar de ello extranjeros y españoles, claro ¿Quién empieza? ¿Portavoz? Bueno, hemos presentado que María José Chacón va a ser la portavoz estamos hablando de la cofradía de Nuestro Padre, que es un nazareno de Nuestra Señora Santísima de la Trinidad de la Soledad, perdón, y siempre hemos presentado al señor Fernando, siempre lo hemos presentado como presidente pero ahora correctamente es comisario de la Junta Rectora es así, ¿no Fernando? Qué bien habló usted Exactamente así, es comisario de la Junta Rectora Pues comenzamos hablando, os parece bien que hablamos el programa hablando precisamente eso, de la cuaresma desde que fuera el viernes ceniza que ya se abre la cuaresma ya empieza, ¿cómo se desarrolla todo? Pues bueno, empezamos quizás tú empiezo yo Por favor, mujeres primero Empezamos con el miércoles de ceniza, como bien has dicho tú ahí es la apertura de la cuaresma para todos los cristianos y católicos y empiezan nuestros actos empezamos con el miércoles de ceniza y luego ya pues tenemos todos los viernes un vía cruce que son aparte después de la misa de 7 a las 8 menos 20 o así tenemos todos los viernes nuestro vía cruce luego ya la semana que viene pues tendremos nuestro tridio para nuestros titulares y eso es lo que es la cuaresma aparte de ser un tiempo de recogimiento de estar al servicio de los demás y todo lo que lleva para un cristiano pues el tiempo de cuaresma Realmente es muy bonito porque lo he estado leyendo y es un tiempo eso de recogimiento nada de estar por ahí cada cosa pues su época cuando llega la feria pues nos vamos todos a la feria pero ahora es tiempo de recogimiento y así lo tenemos que decir aunque hay cada vez más lo que es la no sé que no se come carne la gula esto casi que se va dejando un poquito María José esto se va dejando y cada vez estamos perdiendo más el sentido de cuaresma de recogimiento de ayuno pero yo creo que los verdaderos cristianos si lo llevan a cabo y nosotros deberíamos y de hecho lo hacemos en mi casa por ejemplo pues los viernes se come pescado que no lo quieren por cierto a mi gente es muy difícil pero bueno yo si lo hago yo hago el ayuno de pescado que no es en sí lo que significa el ayuno para la iglesia pero bueno es una forma de hacerlo y lo que estamos acostumbrados y lo que hemos tenido toda la vida por lo menos yo en mi casa no y en muchas casas porque mi madre nos comulga como yo en casa del viernes ponga ponga carne vamos es que no es comulga de verdad ella se pone su bacalao y que sí que es verdad que en muchas casas se sigue respetando es así os cuento una curiosidad hoy una señora desde Bolivia me ha preguntado lo siguiente dice para un profano que no conoce esto ¿qué hay? ¿hay alguna tradición? le he dicho por Dios santo nuestros potajes con bacalao nuestras tortillitas nuestro arroz con leche nuestras torrijas que aquí no son torrijas siempre ha sido pan frito con miel ¿entiendes? y que bien o sea que fíjate las torrijas son un poco más del norte en Madrid pero nosotros nuestro pan frito con miel de toda la vida y entonces claro digo eso y el arroz con leche y esas patas o sea nosotros tenemos nuestras tradiciones y hay que conservarlas hay que luchar por ello ¿eh? ¿por qué no? que bueno que esta señora que no nos queremos dejar atrás todas que han colaborado con estas meriendas cofrades que contarme que yo todavía no he ido pero voy a ir a la clausura y que bueno nunca estaré así la dicha buena dice el dicho así que me tenéis que disculpar pero si quiere este sábado ¿cómo ha ido? yo ya hablando un poquito de todo disculpada y aprovechando bueno pues las meriendas cofrades empezamos después el primer sábado después del miércoles de ceniza empezamos con nuestras meriendas cofrades donde hacemos buñuelos chocolate nos llevan torrijas nos llevan pasteles y todo eso pues nos lo aporta la gente de aquí del pueblo conocida y para que lo podamos vender para tener pues nuestros propios ingresos porque la cofradía necesita pues mucho dinero para seguir adelante entonces es verdad que tenemos muchos hermanos pero hay que hacer eventos hay que hacer cosas pues porque la semana santa es costosa pues este año habéis comprado también el libro vuestro no sé cómo lo llamáis la cúpula esta la casetilla de una casetilla de una casetilla el kiosco el kiosco que también eso pues para la información y todo viene muy bien me imagino que también estos libros estarán allí con el itinerario a seguir van a estar allí bueno empezamos con las meriendas que todavía nos quedan dos sábados hemos tenido dos sábados anteriores desde el miércoles de ceniza el día 29 este último no lo hemos tenido porque teníamos nuestro pregón y era imposible estar todas las mujeres en los dos sitios a la vez y bueno hemos hecho un pequeño inciso y ahora este sábado volvemos a retomar entonces pues invito a todo el pueblo de San Pedro a ti por supuesto ahí estaré pase lo que pase ahí estaré Elena yo lo vendé ahí voy a estar los buñuelos están muy bien los hace Carmen Naranjo hace ya la masa en casa y la verdad es que están buenísimos el chocolate y bueno y María Ángeles hace las cotorrijas y todo el mundo pues lo que quiera aportar allí está para que todo el mundo lo compre artesanía pura y también puede comer allí la verdad es que tenemos un local que aunque no está muy bonito la vista bueno pero bueno es lo que tenemos algo salvo le agradecemos muchísimo al dueño a Gregorio Aranda que nos lo ha prestado y la verdad es que este año nos está siendo muy cómodo porque el año pasado sí que es verdad que lo hacíamos en el en el hogar del pensionista del pensionista entonces con lo cual teníamos que montar teníamos que recoger y ahora pues hemos montado nuestras barras nuestros fogones y es una gozada pues terminar a las nueve o las nueve y media dejarlo todo limpiarlo y marcharnos y a la semana siguiente encontrarnos con todo montado eso es recuerdo antes que se hacía en los conventos todo esto que recordaba las monjitas se compraba allí los pastelitos los dulces las torrijas no sé qué y ahora bueno como ya desgraciadamente no existen tantos conventos ni las monjitas que esté a disposición de cada pueblo que esto existía yo recuerdo que íbamos a comprar cosas en tipo de cuaresma en Estepona hay en Estepona creo que hay un que queda poquísimo realmente entonces pues tenemos la opción de comer cosas de artesanía como se hacía en otros tiempos y habéis mantenido la tradición y yo creo que es la única cofradía que hace estas meriendas cofrades yo creo que son los únicos vi lo otro día vi lo otro día creo que era en por Laurín o por Carta o por ahí hay una cofradía que también las señoras desde hace muchos años tienen esa tradición curiosamente y la verdad es que es bonito hablabas al principio Elena de de tradiciones bueno pues esto es pasión esto es pues lleva a muchas cosas sentimientos cofrades sentido lúdico pero nosotros una de las cosas que dijimos fue recuperar ciertas tradiciones ¿no? y de hecho ya en nuestra comida de hace dos semanas pues disfrutamos de de una comida de Semana Santa pues unos garbanzos con bacalao aparte de las críticas que me lleve y tal pero bueno hay que recuperar las tradiciones ¿eh? y la verdad es que todo el mundo y ahora bueno pues también se propuso de recuperar la Cruz de Mayo y en ello estamos ¿no? en recuperar la fiesta del tostón fiesta que aquí bueno pues yo no sé por qué pero entre unos y otros el solito se murió pero entre todos lo mataron ¿no? no queremos quedar sin campo Fernando bueno no queremos quedar sin campo pero todo es primero porque San Pedro no tiene un término municipal después que si abren el parque que ahí no se puede hacer después que pues nosotros hemos dicho que lo vamos a hacer en la carpa es un día complicadísimo porque es el día de los difuntos y todo el mundo se va a disfrutar pero bueno los dos años que lo hemos hecho ha sido un éxito y muy bien entonces es recuperar una tradición tradición que si no le enseñas a los críos lo que hay pero es que los padres tampoco nos preocupamos aquí como que le das al niño la Playstation y ahí te quedas ¿no? hablamos también al principio de los niños pues sería bonito que un día pues hiciéramos en nuestras reuniones pues que acercaréis con las cámaras y grabaseis ¿entiendes? la cantidad de críos que hay en la Junta de Gobierno que están al lado nuestra aprendiendo viendo y eso es muy de agradecer y eso dice ¿dónde sacamos el tiempo? pues el tiempo que sacarlo pues quitándoselo a la familia y quitándoselo a tu negocio y quitándoselo a tu ocio y a tantas cosas pero bueno ¿quién hace algo? pues por el pueblo alguien lo tiene que hacer y en este caso nos ha tocado a nosotros nuestro compañero y yo decimos estamos de paso pero hay que inculcar como padres que somos en este momento tenemos que educar a los que vienen por detrás para que dentro de unos años pues estén aquí al frente pero aquí todo el mundo se cree que yo lo decía los otros días que la cofradía es nuestra no, no la cofradía es tuya y es de todo el pueblo exacto porque nos apasiona mucho el tema nos apasiona y salen y salen muchas lo importante es que querer es poder y eso es una verdad muy grande salen muchas críticas absurdas que bueno pues te hieren en un minuto pero al minuto siguiente tienes que seguir con tu empeño que es llevar esto hacia adelante y María José que en este caso está aquí pero el resto de las personas que están porque por sus motivos de trabajo no pueden estar hoy están en reuniones con don Leandro que a pesar de su afonía que es de aquí deseemosle es verdad que es un punto de asistir al pregón pasado mañana de la intervención porque tiene la garganta en malas condiciones tiene una intervención pues deseemos todo todo lo mejor y pidamos a Dios por él y bueno que pronto estará recuperado para que en nuestra Semana Santa pues él esté como nuestro deliector espiritual que es así que lo que hay que lo que hay que luchar es por quitar ese empeño que aquí tienen enseñado algunas personas no sé con qué intención que se creen que la cofradía es nuestra pero señores y esto es del pueblo de San Pedro de la Alcántara nosotros lo que necesitamos es ayuda nosotros no pedimos nada más que que le dediquen ustedes ese café que cuesta al mes ¿entienden? porque 20 euros de cuota es un café bien pagado un euro con 60 pues yo veo y que me gusta muchísimo de ver todo el mundo que estamos sentados en una terraza pues pensémonos en ese momento que también nuestra cofradía y no hay que pensar que todo está muy bien con la ONG que perfecto pero esto también lo es y necesitamos ese euro 60 mensual y bueno el objeto no cuesta es que sacar un paso a la calle es un costo muy grande yo muchas veces bueno leyendo esto pues ya pensamos en las cosas por ejemplo la saeta es que a lo mejor pensamos que la saeta bueno pues la gente canta gratis y tal pero habrá gente que sí pero que no los buenos y vosotros bueno ya dais las gracias aquí damos las gracias Elena aquí damos las gracias Elena a la peña flamenca de San Pedro especialmente a su presidente Paco Álvarez Paco Álvarez porque los dos años que hemos sacado nosotros las protecciones a la calle han traído sus saeteros sin cobrar un solo euro y eso es muy de agradecer pero sin embargo hay saeteros de aquí que me dicen si no cobramos no podemos salir ah pues muy bien muchas gracias porque entienden que esto todo es negocio oiga esto no es un negocio si fuese un negocio habría que hacerlo rentable pero bueno los dineros que nos entran si hay que tratarlos como si fuera un negocio escrupulosamente aquí van las cuentas aquí damos las gracias a muchas personas en este libro y yo quiero si me permite María José darle las gracias a todos los empresarios ¿me entienden? que apuestan con sus 50 sus 25 sus 50 sus 100 y sus 200 euros para que este libro nos permita sacar 3 o 4 mil euros libres porque con este dinero se puede pagar ¿entiendes? todo lo que hay que hacer para sacar una semana santa a la calle desde lo primero que hay que contratar en el mes de septiembre del año pasado ya estaban contratadas las bandas de música ya estamos contratando arreglos de de trono después que estaban muy deterioradas algunas cosas muy deterioradas después hemos tenido que comprar túnica para hacer las túnicas a los nazarenos no había se han desaparecido y eso vale mucho dinero ¿entiendes? pagar la deuda del trono antiguo pues eso son casi 4 mil euros anuales poner las flores ¿entiendes? que no es fácil que si necesitan velas que si necesitamos música que si necesitamos no es fácil ¿eh? y estamos en un local donde no podemos ni rebullirnos no nos podemos ni reunir los portadores ya que estamos en el tiempo ahora pues desde aquí hay que animar a los portadores y a los chavales veo unos deportistas magníficos jugadores de fútbol de bicicleta de atletismo pues esos chavales que están fuertes están que son tal pues tienen hay que inculcarle la pasión hacia la semana santa pero eso no lo sé porque no se ha hecho y tendremos que emprender ese camino ¿no? tendremos que emprender ese camino de llamar a las personas a la juventud que decir en esos días de recogimiento pues seamos un poco más humilde demostremos nuestra humildad y demostremos nuestro fervor nuestra pasión portando los tronos porque son gente joven ya los que tenemos unos cuantos años se nos ha pasado el arroz para eso ¿no? pero en fin no te queda año a ti linda todavía bueno, bueno, bueno esto es como las cacitas esto es como las cacitas de cai se queda tan fachar se ve el pueblo unido porque yo la comida en la tercera comida anual de la confradía había no sé si más de 400 personas era una barbaridad estaba llena la carpa y vi mucha unión por parte de todo lo que había allí con sus tradiciones lo vi unido no sé vosotros que lo lleváis más día a día y conocéis un poquito más a todo el mundo ¿veis que cuando llega la Semana Santa a San Pedro, a Alcántara la gente se une? María González puede contestar a eso del ahorro de trabajo que lleva la verdad es que me gustaría que hubiera habido mucha más gente otros años hemos tenido un poco de más este año nos ha costado un poquito más pero sí que es verdad que la gente que va va con sentimiento va por ayudar va con la alegría de estar con nosotros y la verdad es que que sí que estuvo muy bien todo el que viene está muy bien ha venido son gente conocida incluso gente que no viene que no es pero la verdad es que un poquito más me hubiera gustado aunque cuesta trabajo organizarlo ponerlo sentarlo las mesas se hacen con todo el cariño del mundo muchas veces nos dicen aquí no allí sí pero bueno se intenta hacer y desde luego os pido que el año que viene haya un poquito más de gente lo veremos como vamos a tener programas aunque tengamos más trabajo no importa ya que se hace verdad María José lo mismo da donde están 400 que caben 500 pero sí que es verdad que le agradezco a todo el mundo y a todo el que va el que está allí con nosotros por supuesto realmente que fue muy bonita más luces un día precioso ni frío ni calor un día fantástico la reserva de Noelia lo hizo muy bien muy bien muy bien no desmerezco lo de otros años porque cada uno hace lo que puede pero sí que es verdad que ellos son unos grandes profesionales y lo han hecho muy bien y desde aquí como a ti no dan las gracias a nuestros amigos Pedro y Paco del grupo Arenal entiende que siempre siempre se me olvida alguien aquello de cuando te pones arriba del escenario a dar las gracias siempre se te olvida algo y bueno pues aquí Pedro y Paco gracias por la colaboración siempre están y en cuanto a lo que dice de las personas pues había 350 y tantas personas sentadas y pagadas de todo lo que nos ha costado la comida pues de cada persona que fue tenemos 5 euros de recaudación la comida nos costaba 29 euros yo le dije Miguel lo siento mucho pero no tenemos ese dinero nosotros podemos vender a 30 euros para pagarte 25 y nos ha donado 4 euros que es 5 euros lo que nos ha quedado por persona después bueno pues lleva gastos que esa comida si lo hacemos con un arroz y cobramos 18 20 euros pues seguro que a lo mejor recaudamos 6.000 5.000 euros como se hizo en los años anteriores pues en esta nos quedan escasamente 1.500 euros entonces que pasa pues que tendría que haber 500 o 600 personas lamentablemente pasan estas cosas empiezas y todo el mundo tenemos un afán de ayudar y mira que somos mira que somos espléndidos en este pueblo mira que somos espléndidos o mira que son espléndidos a lo mejor yo soy un poco más cortado pero la verdad que se nota y se echa de menos a muchas familias de aquí y no aparecen y no aparecen no sé cuál será el problema pero a lo mejor y después claro cuando salen las procesiones las calles están llenas yo digo que hay que hacer un pequeño esfuerzo las meriendas pues yo digo con lo que estas señoras luchan porque de verdad que luchan y que lo dejan todo por esas 3 o 4 horas por la tarde la verdad que hay muchísimas personas pero podrían ir algunas más ¿entiendes? pero bueno ya gastar 20 o 22 kilos de masa hecho buñuelo a buñuelo en una tarde también está bien también está bien yo he hablado casi 350 buñuelos se hacen todos los sábados que los cuento porque además Carmencita quiere que se los cuente para ver lo que sale de cada kilo de masa fíjate pues hay personas que todavía no conocían lo de la merienda porque yo en la plurquería lo he comentado la plurquería aquí de San Pedro en la que voy lo he comentado y me ha dicho no me diga pues voy a ir este sábado y ya este es el último hay gente todavía no se ha enterado de que se hace la merienda pues mira hacemos carteles hay carteles puestos estamos estamos en los medios salimos en la prensa pero bueno a veces pero que es verdad que dice que no leemos es que vemos la puerta de tirar empujar y estamos saturados de información yo creo que Elena que también aparte de que no leemos que es verdad que no leemos luego nos olvidamos ah pues sí pues voy ahí y luego ya pasa el día no que te vas a merendar a otro sitio pues estás en casita tranquilo y no vas y no vas y la verdad es que necesitamos que vaya la gente evidentemente porque si no esto no se puede tirar para adelante y siempre somos los mismos es pues bueno sí al fin es un grupo es tirar siempre del mismo carro que lo que pasa es mucho las situaciones claro y menos mal que tenemos un grupo de gente y de colaboradores pues que están ahí siempre hay mucha gente muy muy solidaria en San Pedro muchísimas personas hablando de solidario pues ahora tenemos también el próximo sábado día 5 el ensayo solidario y bueno pues desde aquí invito a las personas que en la avenida Fuente Nueva hasta la calle Antequera la plaza de Istán hasta la puerta de la iglesia donde se llega los chavales que llevan el paso del domingo de Ramos de la Pollinica pues que es una nueva forma de llevarlo que también lo que me han criticado por Dios santo lo que nos han criticado yo personalizo porque siempre digo que todo lo que ocurra de malo yo tengo la culpa ¿vale? entonces aquí hay un grupo de personas que quieren sacar un paso y bueno pues dice que eso no es de nuestro estilo que eso es muy sevillano pero muy bien y cuántas personas de la provincia de Sevilla viven aquí por Dios y porque no le damos la oportunidad a esas familias que hagan esto entonces ahí el caso que bueno pues ellos dicen vamos queremos hacer algo solidario aquí nadie nunca ha ensayado un paso al menos que ya he visto ni un trono se ha sacado a la calle para pasearlo pues ellos lo sacan con su banda de música si se puede porque tampoco tenemos dinero para traerle una banda de música que nos cuesta 600 euros el autobús y no tenemos dinero para traérselo porque tenemos otras prioridades ¿entiendes? y a mí me gustaría que algunos empresarios dijeran oye venga vamos a poner 50 euros al mes que no pasa nada hombre que hay empresas aquí para sacarlo adelante que estamos en crisis muy bien pero que 50 euros al cabo de un año por empresa no le pasa absolutamente nada pero absolutamente nada entonces estos chavales se cargan de kilos de arroz de lentejas de azúcar de lo que usted quiera alimentos no precederos llegamos a la iglesia y se lo entregamos a Cáritas cosa que es muy loable el año pasado se ha hecho ya hacer un balance como fue el año pasado yo no sé pero bueno de kilos nosotros sobrepasamos los mil kilos con muchísimo porque claro nosotros le contamos paquetes que pasaban por las manos que se supone que es un kilo un kilo de arroz un kilo de azúcar un kilo de tal pasaron más de mil paquetes además la gente bajaba en pijama en bata a echar los kilos al trono porque es lo que tú dices nadie se entera o mucha gente no se entera y cuando veían escuchaban el ruido bajaban se asomaban a los balcones y decían pero esto que y veían ya cómo era la cosa y bajaban ya te digo en pijama los niños mamá papá a echar kilos al trono la verdad que estuvo muy bonito es muy bonito porque muchos padres con los críos pequeños bueno pues eso es que yo digo ayudar eso es ayudar eso es solidaridad que todo el mundo esté ya pendiente que queda el próximo día invitamos al día 5 sábado en la avenida de Fuentonueva o la plaza de Istán y ¿por qué se hace en esa zona? pues muy sencillo porque es donde menos interrumpimos el tráfico usted imagínese que le metemos en la calle La Gasca o que lo metemos en la avenida Pablo Ruiz Picazo colapsamos San Pedro de tráfico entonces todo el mundo cuando dice oye te pido la colaboración es que por la puerta de mi bar no pasa la semana santa pero por Dios santo pero por Dios santo que vamos a tener un trono para que calle pero fíjate que es contestaciones ahora mismo ahora mismo estamos aquí tomando un café y lo primero que me dice la señora ah y para qué me da esto si por mi puerta no pasa pero por Dios santo como tenemos ese sentimiento cuando San Pedro está lleno de público y ese público se reparte después por todas las cafeterías todos los restaurantes pues vea no pues no y por mi puerta pero como va a tener un trono para calabar por Dios santo entonces esas cositas a veces había que pensarse las contestaciones porque hombre cuando estás al frente de esto te duelen porque se va como en navidad que se pone un belén en cada calle casi prácticamente que estará de moda el belén en cada calle y ya que vaya pues como una especie de urna o un contenedor que se vaya poniendo ahí para hacer este libro bueno pues la juventud que queremos darle porque si vamos nosotros estamos creando un compromiso personal a veces y hay muchas personas me dicen Fernando que lo hago por ti es que yo no quiero que lo hagas por mi quiero que lo hagas porque porque eres generoso porque esto es tradición esto es para nuestros hijos para nuestros nietos para nuestros bisnietos esto es futuro esto es mañana pero bueno entonces a los chiquillos que les dije me apuntas donde has estado que negocio es y que te han dicho os sorprendería enormemente las contestaciones de algunas personas que son sanpedreños muy sanpedreños y que se pegan muchos colpes en el pecho en las cámaras cuando yo los veo por ahí en algún periódico diciendo que son sanpedreños pero están en el libro no 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 están no están ese es el caso no están no están no están ese es el problema los que están los que están son porque se han llamado porque se han hecho y generosamente quien no puede aportar 50 ha aportado 25 pero aquí sale su nombre de su negocio oiga pero oiga que es al cabo del año 50 euros por una empresa además es muy necesario porque es que luego siempre preguntamos y a qué hora sale el paso y cuándo es y aquí está toda la información ahí lo tiene que esto es muy cómodo porque eso tú lo tienes en el coche mismo en casa y vas mirando que ahora vamos a hablar si os parece dame un repasito de las procesiones por favor yo les quiero hablar del kiosco por supuesto María José el kiosco importantísimo importantísimo y que están las señoras allí que nosotros lo grabamos la semana pasada y nos decían ay pero que bien que nos vas a grabar y tal así que aquí tenemos todo bueno nos informaba muy bien este año este año es una novedad nuestro kiosco porque necesitamos como bien ha dicho Fernando la casa cofradía es una casa que no nos cabe nada está en un sitio escondido no está al paso de nada y luego no hay sitio no hay sitio para tantas cosas como queremos tener entonces este año pues tenemos la novedad de nuestro kiosco está abierto por la mañana y por la tarde diez y media doce y media una menos cuarto y por la tarde de seis hasta que más o menos vemos que la calle se queda vacía y allí pues tenemos de todo tenemos las túnicas tenemos velas vamos a empezar a vender hoy entre hoy y mañana las palmas para el domingo de Ramos tanto las grandes como las que llevamos en la solapa no sé si te acuerdas del año pasado y de los tejaitos que hicisteis para la iglesia también que ya está la iglesia ya arreglada eso es de la iglesia pero que hacéis cosas divinas eso es otra parte de la iglesia de aquí de San Pedro que están también luchando por otro lado pues para llevar a cabo la obra del tejado y poder pagarla pero nosotros tenemos eso luego se van a vender las velas la gente de mantilla se puede apuntar ahí que en la casa cofradía también era un lido porque los viernes pues a todo el mundo no le viene bien se pueden apuntar ahí tenemos guantes tenemos bueno una serie de cosas que están allí incluso las cuotas también se pueden pagar porque hay gente que nos dice ay que es que han ido a cobrarme pero no estoy porque estoy trabajando bueno pues allí allí se pueden acercar piden su recibo y lo pueden pagar allí también y es más cómoda a lo mejor sí, por comodidad divino y además de todo eso también se pueden hacer en vano yo sigo reivindicando claro que hablar de todo nos han regalado 25 macetas de incienso preciosas que no sé si quedaran ya algunas porque nos estaban pidiendo que le vendiéramos incienso para quemarlo ha sido imposible tenerlo y nos han regalado es que no me acuerdo el vivero espora espora el vivero espora nos ha regalado 25 macetas de incienso preciosa lo bien que huele me da el incienso para tenerla en casa exactamente la verdad es que el proyecto de este kiosco con María José perdóname el proyecto de este kiosco es una ilusión que bueno nos dio hace unos meses porque nuestra casa cofradía es que es un local donde tenemos guardados todos los hierros todos los tordos todos los tronos todas las barras o sea las velas todo y no nos queda no nos queda sitio para reunirnos los portadores los tenemos que reunir y los reunimos por tronos por día y no se ven los unos con los otros oiga pues si es que no tenemos un sitio donde reunirnos pero es que allí va una persona y yo me gustaría que fueran ustedes porque lo invito y si lo tenemos lo mejor posible el ayuntamiento no hay esto de daros si el ayuntamiento vamos a ver tenemos tenemos desde que los tres años que llevamos aquí luchando por un solar que había la intención un protocolo de intenciones de cedernos bueno pues ahora dice que como esta cofradía no estaba inscrita porque dentro de tantas cosas cuando hemos llegado nos encontramos que esta cofradía no había ni un papel en el obispado pero no que haya uno no cero además tiene tiene que estar un registro tiene que tener entidad jurídica vale tenemos entidad jurídica porque tenemos un CIF ahora y como habéis tenido ese CIF pues mire usted aquí hay un CIF y yo no me pregunte porque yo llevo aquí tres años o llevamos aquí tres años bueno pues ahora tiene usted si quiere el solar que le demos el solar para empezar a hacer una casa cofradía que a ver como hacemos una casa cofradía porque ahora eche usted lo que hace falta ahí pues de aquí ya voy invitando a los grandes empresarios de San Pedro señores que aquí hay que mojarse aquí hay que mojarse y mucho como mucho bastante ¿entiendes? bastante o sea que aquí hay que hacer una casa cofradía que sea digna de nuestro pueblo y estamos aquí vivimos de aquí vivimos de esto vivimos como reyes porque vaya sitio vaya pueblo que tenemos vaya lujo y que trabajito nos cuesta y que trabajito nos cuesta bueno pues nos dicen que no nos podemos tener porque nos falta un número bueno pues ahora crea la cofradía tal vete a la conferencia episcopal a Madrid vete al ministerio de justicia que te tiene que dar este número y cuando nos den el número pues ya tendremos que nos den el solar pues llevamos tres años perdidos o sea que llevamos tres años perdidos más todo eso que sí que hay muy buenas que hay muy buenas intenciones pero que dice que las cositas del palacio van despacio pero demasiado pero demasiado despacio pero demasiado despacio exactamente y bueno pues ahí estamos estamos luchando con ellos ¿qué se nos ocurre? es increíble que diga estas cosas porque uno cofradía que hay solamente en San Pedro que llevan siete tronos exactamente es que que diga eso vamos la verdad es que me parece increíble pues nada mire yo puedo contar muchas cosas pero vamos a dejar la cosa como está entonces ¿por qué se nos ocurre la idea del kiosco? ¿cómo podemos decir que la cofradía está viva? si no está presencial no se sabe bueno pues en las dos primeras semanas que ha estado abierto se han sobrepasado veintitantas personas que han pasado por la puerta del kiosco oye hazme hermano pues que alegría por Dios santo ¿alguien quiere comprar unos guantes? allí los tiene ¿que usted que quiere? ¿comprar un cirio? ahí lo tiene ¿usted que quiere comprar? ¿la palma? pues la solapita pues ahí la tiene o sea que sea presencial que se vea pero ahí está Isabel López y María Jesús ¿entiendes? altruistamente trabajando y esas personas no cobran un duro altruistamente trabajando oye y se lo tienen que quitar de su familia bueno pues personas que habrá que agradecerle un día y bueno pues ahora estamos luchando no por ese kiosco que es algo provisional que nos han dejado ahí para esta semana santa porque no me digan ustedes ¿entiendes? que las personas que están entre ellas la madre de María José ¿entiendes? personas que se ponen con setenta y tantos añitos tiradas ahí en el suelo vendiendo las velas en una furgoneta y es lo que yo vi un día dije esto es lo que se merece mi pueblo por Dios santo ¿habrá algo más denigrante que esto? ¿habrá algo más denigrante? pues no se nos ocurre se nos ocurrió que teníamos que vender las velas que la gente no va a la casa a sacofradía porque está lejos está tras manos y dije bueno pues voy a coger una furgoneta se la pedí a mi hermano me la traía a las cuatro de la tarde antes de los oficios y cuando terminaba la oficción pues me la llevaba y el año anterior el año anterior nos dejó una furgoneta a un señor y llega la policía local y tuvimos que quitar la furgoneta porque parece que estábamos haciendo venta ambulante o sea eso es lo que tiene esta cofradía entonces bueno vamos a ver con este kiosco ahora estamos tramitando hemos hecho un proyecto muy bonito se la presenta el ayuntamiento y queremos que nos den una ubicación nueva que parece ser que vamos por el muy buen camino de que se nos va a dar una nueva ubicación y que tengamos un kiosco decente bonito y donde las personas puedan decir esta es mi casa cofradía imagínate en San Pedro una casa cofradía un pueblo de cuarenta mil habitantes que somos ¿entiendes? y tenemos kiosquito pero bueno ¿entiendes? esperemos que tengamos mientras mientras podamos hacer esa casa cofradía en la calle Bahía en ese solar pues a ver cómo lo organizamos pero la verdad es que aquí o estás pendiente o estás machacando está todos los días pero que trabajito le cuesta a nuestros políticos de decir oye que hace falta esto, esto, esto venga señores para adelante se cree que nos están regalando algo oiga pero si esto es del pueblo hagan ustedes algo para el pueblo os veo con la furgoneta y por todas las obras pidiendo la tienda mira San Pedro se hizo muchas casas San Pedro se hicieron muchas casas y yo tengo metido en la cabeza que esta casa cofradía se hace así usted que es arbañil pues ahí tiene un saco de cemento y el otro tienes ahí la arena te pones a hacerla y a poner bloques y tú que vendes bloques pues venga y además le digo una cosa lo tengo hablado con las tres empresas grandes y dos de ellos me han dicho ¿estámoslo todos? sí pues los materiales se pondrán entre todos luego le damos queremos más generosidad luego le damos un título de propiedad entonces ¿por qué no? un trocito de cielo no, no, no yo no soy de aquí bueno no soy nacida porque llevo 47 años aquí o sea que yo como si no fuera perdón serán 37 tú no tienes 47 va a llevar tantos años aquí y yo soy de Puente Geni allí hay otro tipo de Semana Santa no es otra cosa y mi padre yo sé que aportó en su casa allí no se llaman cofradías ni allí son grupos y nosotros tenemos el título de propiedad de aquella casa que mi padre en su momento aportó su dinero que ya que nosotros nos vamos a recuperar la vida sí pero mira pero bueno es una idea también para que yo tengo también cuando se hizo lo de la Virgen de la Cabeza pues yo fui hermano en aquellos años y todo el mundo puso su chinita y tienes un documento en el que dice que te perteneces y tú puedes ir allí pues esta casa cofradía imaginaros que haya una casa cofradía en San Pedro donde estén expuestos nuestros titulares que están siempre en la iglesia pero nuestros titulares pueden estar expuestos allí nuestros mantos que hay cosas que están bonitas nuestros tronos perfectamente limpios que se reciban que lleguen personas aquí a este pueblo y aquí hay en este pueblo mire usted una de las cosas visita usted la casa cofradía yo me gustaría porque he visto aunque siempre digo que conozco poco la Semana Santa pero ya he visto algunas de las más mejores de Andalucía de las más bonitas y por ejemplo en Lorca pues que cuando yo he visto aquello por Dios santo que tradición que solemnidad tienen alrededor de esto cuantos lujos y vas a ver las casas cofradías y te reciben con un cariño y son casas que están abiertas donde independientemente allí ni tienen bares ni tienen nada ni tienen nada pero es el sitio donde los amigos van charlan y allí quedan para tomar una copa y se van y tal pero es un sitio de encuentro y por qué nosotros no podemos tenerlo pues debería de tener y todo esto es hablando del proyecto del kiosco pues este año tenemos un kiosco y esperemos tener uno un poco más digno y un poquito mejor pues algo se empieza ya ponemos un poquito de conocimiento hay que dar las gracias porque al menos han tenido el detalle de atender nuestra solicitud y aunque no nos han dejado de momento lo que queríamos pero nos han puesto esto precisamente así que hay que ser agradecidos pero aquello dice con adiós rogando y con el mazo dando que aquí se nos olvida y tal y cual claro bueno hablamos de las procesiones pues hablamos de las procesiones hombre estamos en cuaresma y esto lo tenemos encima ya que es tan bonito la verdad es que todo lo que conlleva las bandas de música que todo luce por las calles tan espectacular que qué sería así la banda de música es que hablando de las bandas de música Elena si me permites mira en el hemos hecho ya dos encuentros con los portadores con los de nuestro padre Jesús Nazareno y con los de María Santísima y bueno pues una persona dice que no está de acuerdo y lo digo esto para explicarle al pueblo de San Pedro que todo el mundo sepamos por qué ocurren las cosas dice que no hemos hecho un buen reparto con las bandas de música porque el jueves santo lleva bandas de música y el viernes santo sale con capillas musicales para quien no sepa lo que es una capilla musical como yo tampoco lo sabía pues son tres o cuatro personas que van con su flauta un oboe o tal y que lleva dos años saliendo y con una solemnidad fantástica bien pues ocurre que el primer año llegamos y qué pasa pues que no hay ni un céntimo no es que no hay ni un céntimo es que debemos 50.000 euros y qué hacemos pues me comenta un señor que esto puede ser que aquí le agradezco mucho la maravillosa idea que tuvo Juan Díaz de venir a explicarme lo que era esto y me dijo mira por aquí te puedes escapar el viernes santo y bueno para mí fue espeluznante de ver el silencio el recogimiento que hubo que se oía las saetas de una calle a otra porque si la profesión va en silencio incita a las personas a estar en silencio bueno pues la verdad es que dijimos el año siguiente y el año pasado vino la banda de música de Marbella entonces bueno pues iba acompañado le pedimos por favor que fuese música lo más solemne lo más sacra posible y la verdad es que salió muy bonito pero este año nos dicen que ¿por qué sacamos dos capillas musicales? pues muy sencillo pues muy sencillo porque primero ha quedado dos años haciéndolo ha quedado muy bonito y hombre una banda de música en el viernes santo está en torno a los 3.500 4.000 euros la más barata que usted encuentre en este mundo y si usted tiene que llevar dos bandas de música son 7.000 euros y eso esta cofradía son lujos no se los puede permitir pero voy a la solemnidad que tuvo entonces acordamos que los viernes santos van a salir con las capillas musicales pues había una persona que decía es que a mí no me gusta pues yo he oído miles de personas en San Pedro que han dicho ole que bonito y entonces todo el mundo queremos hacer polémica donde no existe y yo dije ¿por qué vienes a decírmelo dos semanas antes ¿entiendes? dos semanas antes de sacar una procesión ¿por qué no viene usted cuando termina la semana santa que estamos todos los lunes aquí y además que estamos todos los lunes a excepción de julio y agosto ¿verdad María José? porque en septiembre empezamos a trabajar y lo primero que se hizo fue contratar las bandas de música que ahora quiero hablar también si me permitís de las bandas de música de San Pedro porque vaya polémica que hay yo quiero hacer un llamamiento porque estamos buscando aparte de las capillas tenemos dos tambores pero no tenemos quien no lo toque yo había hablado con un chico que me da mi música pero me ha contestado que no que está tocando alguna gente algunos chicos que conoce y que no yo hago un llamamiento a ver si alguien sabe tocar el tambor pues seguro que hay alguien y que se ponga en contacto con la cofradía de San Pedro para que simplemente pasar por el kiosco y dejar el nombre y decir oye que a mi me gustaría de coger el tambor ir abriendo la procesión que hemos comprado dos tambores magníficos bueno pues todo el mundo que ha dicho que sí tres semanas más tarde yo no o sea y que miedo tiene salió el primer año un señor que es de aquí de San Pedro que es la banda de la región que lo hizo de lujo y todo el mundo quedó encantado pues necesitamos para Padre Jesús Nazareno y María Santísima a cada trono llevará su tambor delante si Dios quiere y si hay una persona generosa claro esto pasa porque diga oye que pago 100 euros al que venga con el tambor y mañana tengo 7 pero hombre porque no somos altruistas hay los intereses exactamente es que todo es dinero en este mundo todo es dinero yo recuerdo el primer año que nos tuvimos que poner y el segundo año en turnos de guardia porque contratamos a un guarda que le pagamos 50 euros en la noche pero después el guarda se va a las 8 de la mañana y quien se queda custodiando la carpa con los enceres ahí pues entiendes yo el año pasado estuve desde las 4 de la mañana y de guarda y otros compañeros haciendo turnos o sea hace falta personas altruistas pero siguiendo con el tema de las bandas de música entonces por qué no se viene a la casa cofradía y se dice oye yo me gustaría esto se someten a votaciones no empezamos dos semanas antes a criticarnos pues eso lo siento mucho pero así no puede ser no se puede ser aquí no vale improvisar no da más problema exactamente no 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 verdad lo único sería vení con la solución alguno alguno bueno yo me gustaría aclarar una cosa importantísima por favor hablando de las bandas de música en el mes de septiembre en San Pedro hay dos bandas de música en el batallón de la Virgen del Carmen y la Legión que le costó a la criatura también en sudores estar ahí si, si, si bueno pues nosotros en el mes de septiembre Antonio de la Florestería Antonio se encargó de hablar con los componentes de la Virgen del Carmen y pedirle un presupuesto de cuánto nos iban a cobrar para venir y que eligieran los días no habíamos contratado a excepción del Jueves Santo que lleva 29 o 30 años no sé exactamente la banda de Ubrique que no es la banda de Ubrique va a ser la banda de San Pedro estos señores y resulta que lo mismo Manolo López se encargó de hablar con un señor que lleva también aquí el contacto Fran Barea que tiene una cafetería en el Polideportivo venga pues que yo los conozco venga pues encargaros vosotros podéis creer que dicen y están diciendo por ahí es que nosotros queremos ir gratis la banda de la región dice que si no cobra 2.500 euros no viene pero eso no lo dice no él sino me mandan un WhatsApp de Marbella y dice aquí lo que diga Fran Barea no aquí el que mando soy yo pero no te dan un presupuesto la banda de aquí del Carmen nos viene hace menos de un mes cuando ya tenemos todo cerrado porque aquí hay que saber que si una banda de música tú en septiembre octubre no la tienes contratada ya no la contratas porque ya están todas contratadas bueno pues resulta que hemos recurrido a un batallón que viene por 1.000 euros se paga el autobús que le cuesta 600 euros desde Campillo y le damos un bocadillo y vienen y los de aquí de San Pedro nos dicen hace menos de un mes oye si me das 1.500 dice bueno pero por sepa usted 1.200 pero hombre si yo ya lo tengo todo contratado bueno venga hicimos una reunión y dijimos venga son los de San Pedro vamos a ayudarle vamos a decir que le damos 400 euros que es lo que nos cuesta una comida para todos los componentes que ya se lo dimos en otro año que de aquí gratis no han venido tan solo un día ¿entiendes? y a poco salimos colgados con eso porque al día siguiente nos dejaron colgada la procesión y no vinieron porque se le mojaron dos gotitas los papeles ¿entiendes? así que aquí hay que dejar las cosas muy claras que estos señores las otras noches dijeron o que le pagamos 1.000 euros o que no vienen cuando le han contratado todos los días y le queda el domingo de resurrección libre dice si me dais 1.000 euros vengo pero si yo mis bandas de domingo de resurrección las tengo otro detalle la banda de música de Marbella todos los años se sabe que viene un viernes sí un año sí un año no porque se lo dan a la campana y tal bueno pues extraoficialmente nosotros sabemos hace más de un mes que se le ha dado el reparto pero a nosotros todavía al día de hoy nadie nos ha dicho cuándo va a venir la banda de música a San Pedro entonces señores si la banda de música le han puesto de domingo a domingo este año 8 días ¿por qué a San Pedro no puede venir 2 días? ¿qué menos que venga 2 días a San Pedro? si tenemos 7 tronos ¿tienes? o sea nosotros tenemos 7 tronos tenemos la semana santa entera bueno pues al día de hoy nadie se ha puesto en contacto con nosotros y claro cuando dices esto ah es que el Fernando siempre está metiéndose con nosotros no mire usted si usted me dice a mí la banda de música que viene el jueves santo yo no contrato la banda que me ha costado 3.500 euros porque esta viene gratis si me dice que va a venir el domingo no me gasto 2.000 euros y viene la banda de música de Marbella y no me gasto 2.000 euros pues eso es la ayuda o la crítica que yo hago y por eso creo que no soy más malo porque aquí lo único que hace falta es mirarte a la cara y decirte las cosas y quien bien te quiere te hará llorar bueno hay que eso es al día de hoy y llevamos 3 años pues 3 años que parece ser aquí al salirnos de la agrupación de cofradía endemoniados pero por Dios santo señores que lo he dejado muy claro muchas veces que tiene que ver la organización de la banda de música en Marbella con la organización de las proyecciones de San Pedro que tiene que ver por donde transite y a qué hora si esto no tiene que ver qué tiene que ver el cartel de la semana santa de San Pedro con la semana santa de Marbella no tiene nada que ver absolutamente nada que ver por cierto no hemos mencionado el cartel que también es importante mencionarlo bueno el cartel de este año el cartel de este año el del año pasado los de las meriendas absolutamente todo lo ha hecho mi hija Miriam que es estudiante de fotografía y desde aquí y esto por qué porque no nos cuesta ni un euro no nos cuesta ni un euro pero es que aquí en San Pedro hay muy buenos laboratorios hay muy buenos fotógrafos pues yo no he visto ninguno que llegue y diga oye que te voy a regalar una foto te he hecho una foto bonita te la voy a regalar para pegar el cartel ¿qué pasa? ¿tenemos que convocar 300 euros el premio para que nos vengan a dar la foto? pues hombre habría que ser un poquito más sanpedreño sabiéndole el chaparrón que tenemos encima ¿entiendes? pero bueno perdonadme que sea tan crítico pero creo que las cosas son como son las cosas son como son y que está bien que también lo sepamos porque si tú no lo comentas ahora pues son cosas que no lo sabemos pero yo no quiero o sea yo no tengo por qué decir porque a lo mejor hay que prepararla con mucho tiempo no de un día para otro porque entonces sería un desastre que esto yo no quiero que diga es que como es tu hija pues mire usted tendría que ser cuando haya dinero también tendría que ser para mi hija ¿por qué? porque hasta ahora no cobra ni un céntimo y esto tiene sus horas de trabajo ¿entiendes? y mi hija está igual que ustedes ¿entiendes? porque sois tan generosos porque ustedes estáis desde el primer día colaborando ¿entiendes? y todavía no hemos hablado de que me valréis a cobrar ni un céntimo así que y no, pero muchísimas gracias porque tú vienes y te traes mesas con personas invitadas o sea y eso es muy de agradecer y eso lo tiene que saber el público aquí se os da las gracias en este libro ¿entiendes? de verdad que no lo esperaba y de verdad que siempre soy muy serio para todo sabéis reconocer la gente que hace una labor y lo mismo que reivindicáis lo que no lo hacen pues también aquí pido perdón aquí pido perdón en el libro y decimos lo siguiente que pedimos perdón a aquel que se nos haya olvidado de darle las gracias pero digo por lo menos sientase orgulloso de haber colaborado o sea pero es que aquí o te dan las gracias o ya el Fernandito no sé qué pues no mire usted que esto tiene que ser así que esto es de todos por favor que esto es de todos y no me diga no, yo es que yo no soy religioso bueno, pues entiéndelo como una fiesta lúdica porque después te veo en la esquina diciendo qué bonito va el trono sí hijo mío pero es que las flores que llevan los hartos valen mil euros ¿entiendes? bueno milas de un trono milas de un trono ¿entiendes? muy puntilloso pero sí que se nos va el tiempo y yo antes de despedir este espacio que me ha encantado estar con ustedes sí que me gustaría pues así en breve resumir un poco pues los pasos que van a salir porque ya lo tenéis todo organizado de flores y todo ¿no? tenéis ya todos los cabos atados para que así se supone se supone pues sí como ya es tiempo ya de experiencia de profesionalidad si me queréis mencionar así los pasos que vamos a ver este año y los cambios aunque pues venga María José que yo ya he hablado demasiado aunque mi compañero que lleva todo esto no ha podido venir porque está trabajando que José Francisco y José Pavón que son encantadores y hacen unas cosas estupendas porque hay que ver el altar que nos montaron el otro día en el pregón no sé si lo viste sí a mí me encantó quedó muy bien quedó vamos son espectaculares haciendo estas cosas bueno tenemos siete pasos como tú has dicho empezamos con la pollinica el domingo de Ramos que pues Jesús entrando a Jerusalén luego tenemos el miércoles santo un vía crucis que a mí me encanta yo estoy detrás del vía crucis pues es que me gusta es una de las cosas que más me gusta es una de las cosas que queremos poner en valor porque también está prácticamente desaparecido y el miércoles santo este vía crucis yo ya he invitado en todas las cámaras donde he estado a las personas que por favor acudan a ese vía crucis que hay unos chavales que lo portan que son excelentes se lo toman con un cariño y qué mejor respuesta le podemos dar a las personas mayores que es asistir a ese vía crucis que se vean la calle Lagasca y la calle de Marqués del Duero es cortito no está un poco demasiado un poquito lleno que es lo que más le podemos dar a esta juventud un poquito de apoyo luego tenemos el jueves santo con nuestro Jesús de Nazareno y nuestra Santísima de los Dolores pues ahí bueno pues como ha dicho Fernando con las bandas de música con las mujeres de mantilla las cuales invito también es verdad que tenemos un problema con nuestros bastones pero bueno esperemos que el año que viene podamos comprarlos que no hay bastones pero bueno que todos andará todos andará pero no para todos pero no tenemos porque es verdad que desde que estamos nosotros aquí cada vez hay más mujeres de mantilla pues claro si yo tengo 40 y se me presentan 50 ¿a quién le doy? ¿a quién no le doy? no lo puedo hacer no sé si te acuerdas tú Elena me parece que no que sea no te vestiste pero el primer año el primer año que tuvimos pues se dijo que había personas que lo necesitaban porque estaban malas de la espalda porque eran más mayores bueno pues entre todas decidieron de darle bueno pues recuerdo que nada más que salir de aquella reunión pues empezaron a criticarnos con lo cual el año pasado dijimos pues no hay para nadie lo siento muchísimo pero no hay para nadie este año depende de las que seamos pues habrá o no habrá porque estamos en la misma situación estamos en la misma situación pero sigue de la que hoy tiene que hacer un sorteo a ver si le toca el bastón lo que sí podemos decir es que el acuerdo que se ha tomado porque este año había cosas prioritarias al gasto de orfebrería porque había cosas que estaban muy deterioradas espero que se noten los arrones que se arreglaron este año que han quedado espectaculares y este año van lo principal votar tesis y hostal de corona de la virgen que eso vale un dineral y hemos acordado que el primer dinero que se gaste el año este año para el año próximo será comprar las varas pero claro lo que dice María José yo le doy a una señora que de aquí hay que agradecer lo dice María José que la verdad que son muchísimas personas que agradecido hay que estar porque la verdad que lleve 50 personas de mantillas que es muy bonito pero claro ahora a 10 o le damos 30 que son 30 bastones los que tenemos y 20 no lo llevan y ahora con qué criterio damos nosotros ese bastón a esa persona por Dios santo yo lo siento muchísimo no sabéis cómo lo siento pero es que es imposible como se le deje de comprender y el año que viene pues si se puede el año que viene la primera inversión la primera inversión que se hace y la única inversión que se va a hacer el año que viene es comprar las varas bueno nos queda el viernes santo luego nos queda el viernes santo también con nuestra procesión que es el Cristo yacente y nuestra señora de la soledad bueno antes hay que decir que todo el mundo debería ir a los oficios porque si no se nos ha quedado en el tintero la procedencia del silencio ah y esa es el jueves santo es verdad ya con los bastones estábamos con los bastones primero es la del Jesús de Nazareno y nuestra señora de los dolores y a la una y media era del silencio que ahí también invita a todo el mundo porque hace dos años pues bueno una serie de mis amigas y una serie de mujeres pues decidimos ir con unos velos en vez de con las mantillas con velos entonces ahí invita a todo el mundo que se quiera poner su velo y acompañar la procesión es verdad que es una profesión si muy solemne muy solemne muy solemne también muy entrañable para la gente de aquí porque es la primera profesión que creo que se hizo de siempre yo recuerdo cuando chiquitilla si no me iba al pueblo era la que veía y entonces pues bueno es una de las más bonitas y más entrañables que tenemos y luego ya el viernes santo con nuestro yacente y nuestra señora de la soledad y ya pasamos al domingo de resurrección con nuestro resucitado que es el patrón de la juventud con el cual hace dos años también pues hicimos la propuesta de que fueran todas las niñas jóvenes niñas vestidas con las mantillas blancas y la verdad que ha sido un S ha sido es que es precioso es que es precioso porque la ves tan chiquitina y encima ves el día que luce tan bonito el domingo todo el mundo de blanco espectacular yo creo que hemos hecho cosas extrañales precioso si la verdad que muy bonita y en este reportaje lo vamos a ir viendo también y lo vamos a ir documentando con la semana santa del año pasado y que todo el mundo pues luzca con mantilla tiene información en el kiosco y los libros también están en el kiosco y repartidos también se van a repartir a partir de esta tarde a partir de esta tarde se van a repartir por los negocios de San Pedro todas las empresas que han colaborado con todos los empresarios profesionales se les va a llevar sus libros y bueno pues también hemos sacado unos dísticos que también lo tienes ahí delante donde viene si esto es pequeño con un itinerario exactamente con todo el itinerario además viene dentro de lo sacado yo de aquí venía dentro y aquí está porque aquí está todo más detallado con todos los horarios horarios de misa horarios de presión claro que esto lo podemos llevar en el bolso incluso y así seguimos todo el itinerario pues ya despediré este espacio que me ha encantado y que tenemos que ir anunciando que lo vamos a vamos a ir siguiendo hablando de la cofradía los meses que sucedan y que es un trabajo de todo año como dije al principio así que enhorabuena por vuestro trabajo por vuestra labor y a todo todo el que colabora el que está haciendo algo a toda la señora de las meriendas a todas de verdad que hacéis una cosa muy bonita por mantener las tradiciones y si no pues no sería posible así que muchísimas gracias por venir María José muchas gracias Fernando Herrero muchas gracias si me permites un segundo me gustaría hacer una pequeña nota que nadie entienda por mi forma de decir las cosas que tenga animasversión hacia nadie que quiero y lo digo con tanta pasión porque es que tenemos que entender que esto es nuestro y que necesitamos nosotros estamos haciendo un esfuerzo pero necesitamos un poquito de apoyo ¿me entiendes? un hombro donde llorar un minuto que es muy bonito y al final todo saldrá bien así que gracias a todos y perdonadme por ser tan machacón buenas tardes